No te enamores de mi No te enamores de mi Porque yo soy de la calle Y no quiero herir a nadie Ni que me echen culpa a mi No quiero verte llorar No quiero verte sufrir No quiero verte penar Soy callejero Soy callejero Y quererte no puedo Porque soy de la calle Y mi tiempo es sereno Y aunque te quiero mi amor Y ese amor por ti crece Puede ser que me vayas pa' la calle Y de allá no regreses Porque soy de la calle ¿Dónde puedo querer? Sabes que soy callejero Por eso que quererte es que yo no puedo Porque soy de la calle ¿Dónde puedo querer? Calle, 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 calle Si te gusta este detalle Y para rumba te llevaré Porque soy de la calle ¿Dónde puedo querer? Sabe que me estás gustando Pero la calle me está llamando Porque soy de la calle ¿Dónde puedo querer? Ay, que quiere a mi mamá Tómame bebé Ay, que quiere a mi mamá Quiere a mi mamá Tómame bebé Porque soy de la calle ¿Dónde puedo querer? Estar en la calle es mi privilegio Pero yo a nadie le tengo miedo Porque soy de la calle ¿Dónde puedo querer? Si estoy en la calle metiéndome de todo Maringuan y pelico ¿Qué carajo le importa a usted? Porque soy de la calle ¿Dónde puedo querer? Jugando por esa mamá Jugando a la mamá Yo te encontraré Porque soy de la calle ¿Dónde puedo querer? Yo no puedo, yo no puedo Porque a mi me da mucho miedo Por eso te dejaré Porque soy de la calle ¿Dónde puedo querer? Willy Rosario Con la banda porcina ¡Gracias! 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 Porque soy de la calle, no te puedo querer Y toca Willy Rosario como en los viejos tiempos, como en los tiempos de ayer Porque soy de la calle, no te puedo querer Dicen que el maestro Willy Rosario está llegando a los ochenta Pero que se siente bien Porque soy de la calle, no te puedo querer Báilalo, que báilalo, que gózalo, que gózalo Báilalo, que gózalo, que gózalo, báilalo, gózalo en la punta Porque soy de la calle, no te puedo querer Yo te doy lo que tú quieras y hasta tu agua pa' beber Porque soy de la calle, no te puedo querer Óyeme, I love you baby darling honey I want you Yes, yes, yes Soy de la calle, no te puedo querer Te mueven el caballito pa' que goces como él Porque soy de la calle, no te puedo querer Sabe que a la calle no le tengo miedo Me llaman el callejero Sabe que pa' soñar casi no lo pienso Me llaman el callejero Sabe que cantando yo soy sincero Me llaman el callejero A mí no me gusta que cojan de pendejo al pueblo puertorriqueño Me llaman el callejero Yo soy el sonero, sonero con los nervios de acero Me llaman el callejero Pero, 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 me lo llevo Me llaman el callejero Yo soy el cantante que al pueblo le pone el suero Me llaman el callejero Yo soy el cantante de peso ligero Me llaman el callejero Yo soy como carterón que me la juego Me llaman el callejero Muchas gracias a la ballarde que mi pana es sincero Me llaman el callejero Hey, como lo diría nego Me llaman el callejero Vengo de la casa y a nadie le tengo miedo Me llaman el callejero Pero, 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 pero Me llaman el callejero Pero, 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 me manifiesto Me llaman el callejero ¡Juégalo, juegalo! ¡Historia! ¡Y venido a la salsa, tu mierda! ¡Aprende de este detalle! ¡El cuerpo me pide calle! ¡A mí que no me vengan con aguaje! ¡El cuerpo me pide calle! Yo vine a ver a Elcano, y tú lo sabes ¡El cuerpo me pide calle! ¡Que con canas tremeras no te repaguen! ¡El cuerpo me pide calle! Calle, 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 calle Calle, 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 calle me no me falle porque soy callejero el cuerpo me falle no me tengo miedo y se va rapidulen, rapidulen Juli Rosario y la banda Porcina ¿Quién soy? ¿Quién soy? Callejero soy